Desde primera hora de esta mañana en la calle de la Merced, numerosos operarios seguían trabajando para intentar devolver la normalidad al barrio de Regiones, tras el importante incendio ocurrido en la tarde del pasado sábado. Al parecer, el origen de las llamas fue un transformador que ha quedado totalmente carbonizado. En principio era una arqueta, parece ser que fue un centro de transformación, y en estos casos, lo que pasa sobre todo en verano, que se sobrecarga la línea y la línea se arde. Y hay que intentar extinguir, controlar la propagación y llamar a los servicios de electricidad, a la compañía eléctrica para la sustitución del bien del centro o bien de la avería. Algunos vecinos fueron desalojados y el tráfico se cortó en algunas de las calles del barrio. Un humo negro hizo que tuviesen que cerrarse todas las ventanas de los edificios colindantes. Y lo más importante, debido al incendio, los vecinos estuvieron sin luz hasta la mañana del domingo. Y bueno, pues así hasta cuatro o cinco horas que estuvimos sin poder entrar en las casas. Y después con el problema de una hora había que no había luz, las ventanas cerradas, y así, pues bueno, pues a la noche que pasamos, y se ve que estuvieron trabajando toda la noche. Y gracias a Dios que han puesto el generador de este potente, el rumrum del ruido, pero que por lo menos podemos tener luz, bueno, detallé de, no sé si serían las nueve o diez de la mañana. Gracias a este gran transformador la electricidad regresó a la zona. Mientras tanto se sigue trabajando en encontrar el origen del fuego, que durante horas atemorizó a este barrio de la capital.